Hola chicas, bueno yo os traigo un vídeo, hacía tiempo que lo quería hacer, os quería enseñar mi casa de muñecas que tengo, tiene muchísimos años ya, mirad, de algún sitio tendríamos ya que repararla, hace poco yo le cambié las cortinas, vale, que ahora lo veréis por dentro, tiene dos plantas y la entrada. Vale, entonces voy a abrirla y espero no marearos mucho porque lo voy a hacer con una mano, grabo y con la otra voy a abrir lo que es la guardilla, y con una mano es un poco complicadito. A ver, vale, una ya está, y la segunda, vale, pues empezamos. Esta es la habitación de los niños, vale, hay la camita, una mecedora, el caballo, la cuna, tienen juguetes, un perrito, un tren, y como podéis ver, aquí hay una casa que es exactamente igual, lo único que está, está vacía, que la grande. Vale, vale, aquí tienen una pizarra, y está empapelado con este papel, y el suelo es como si fuera de parquet. Luego al lado hay un estudio, donde hay un piano, con su tamburete, allí en la esquina hay las escaleras que van a la planta de abajo, y la mesa del despacho, que tengo un quinqué, hay una libretita, un sobre, la silla, y lo de poner las partituras del piano, está aquí. Y luego del separador hay una bola del mundo, vale, y la guardilla, todo el suelo, es como si fuera de parquet. Luego viene la parte de abajo, que como os dije, cambié las cortinas, y me falta poner lo que es una chapa que va aquí, porque veis las cortinas como van, por fuera se ve muy bonito, pero por dentro están así, entonces aquí va una, bueno, algo para tapar todo, vale. Entonces, esto es el cuarto de baño, es así antiguo, mirad el váter, la cisterna arriba, tiene el portarrollos con el papel higiénico, el potecito con las escobillas, la taza del váter, que es como eran antiguamente, la bañera, y el orinal. Y el suelo es como si fuera de mármol, veis, y los azulejos. Luego, al lado hay el dormitorio principal, aquí está la señora de la casa, las escaleras que van aquí, las dos mesitas de noche, el cuadro, la cama, hay un espejo con el sombrero de la señora colgado, y el tocador, con su sillón, los cajoncitos, todo se abre, ¿eh? Vale, luego a la planta de abajo hay, en esta parte, a ver cómo lo hago para que lo vayáis, el comedor, como veis hay las escaleras que bajan de arriba, un reloj en la pared, que es un cucut, el perrito, hay el sofá, que es de terciopelo rojo, con sus dos butacones, la mesa, que tiene ahora un juego de café en la mesa, el cuadro, un centro de flores que hay allí en la esquina, la vitrina que hay un juego de café dentro, no sé si lo vais a poder ver muy bien, y la mesa con las sillas, unas velitas, las alfombras, ¿vale? y el suelo es de parque también. Y luego viene la cocina, y la cocina también es así antigua, veis que están los fogones, donde hay un mortero, hay unos pastelitos, los molinitos arriba, luego el mueblecito de al lado, donde iban las ollas, que están las ollas dentro, la mesa, que es de estas que se pueden hacer más grandes, tengo un jarroncito, bueno, no sé cómo se llama en castellano, un cántano de agua, unas florecitas de decoración, aquí hay el cubo de la fregona y la escoba, y en la pared tengo la estantería de las especies, y aquí al lado hay otra pues con un rodillo, con sal, bueno, son cositas que yo he ido comprando poco a poco, aunque esta casa me la hicieron mis padres hace muchos años, y para mí, bueno, a mí me encanta, es mi casa, a ver si os puedo hacer un plano de ella entera, y ahora tengo la gran suerte de poderla tener aquí más a mano, la he tenido en muchos sitios de casa, porque es grande, y ahora pues la puedo tener a mano, con lo cual pues puedo estar más por ella, la acabo ahora de sacar el polvo, y a ver si poquito a poco la puedo ir arreglando también, cositas que se han ido rompiendo y tal, y me gustaría poder ponerle lo que es una instalación de la luz, que mi padre ya estuvo a punto de hacerlo, venden lámparas, puedes hacer que tenga luz, y ya está, pues nada chicas, espero que os haya gustado mi casa, y que nada, que me ha hecho mucha ilusión poderla enseñar, venga, espero que os haya gustado, nos vemos en otro vídeo, chao.